Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el Germano Fines de Mercedes Nico Rosberg. Bueno, como ustedes saben, como yo ya les conté, Nico Rosberg se ha proclamado campeón mundial de esta temporada 1016 de la Fórmula 1 que como sabemos ya ha terminado. Es el primer mundial que gana el Germano Fines Nico Rosberg y es el segundo campeón del mundo en ser hijo de otro campeón del mundo porque recordemos que en 1982 el campeón de la Fórmula 1 fue Kike Rosberg y esto se repite 20 años después desde que Damon Hill se convirtió en campeón, se convirtió en el primer campeón hijo de otro campeón del mundo como Braham Hill y bueno, ha sido la mejor temporada de Nico Rosberg en la Fórmula 1 y fue muy dura la carrera que tuvo en Abu Dhabi donde se coronó campeón y bueno, de nuevo les doy mis felicitaciones a Nico Rosberg y bueno, espero que el próximo año también tenga una muy buena temporada y bueno, espero que el próximo año vuelva a tener una muy buena temporada y con esto me despido, nos vemos en otro video soy TFCO, yo TF1, adiós que me fuera, chao